Cuatro minutos y ustedes nos están acompañando aquí en Tu Conexión Matinal. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Recuerden que no importa la temática que estamos hablando, que estamos conversando con el invitado, que estemos, ustedes siempre pueden hacernos llegar un mensaje. Y a continuación vamos a estar hablando de un tema que es muy importante. Si quieren hacer preguntas, también lo pueden hacer y se pueden sumar. Vamos a hablar de las alergias alimentarias en niños, Cata. Una difícil misión, sobre todo para las padres, madres y cuidadores también. Así que el día de hoy la invitación es a que pueda enviar sus preguntas a nuestro experto. Él es gastroenterólogo pediátrico de la clínica UANDES. Le damos la bienvenida a esta hora de la tarde al doctor Jorge Saba. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctor, tenemos un pequeño problema con el audio. Le vamos a pedir si puede ajustar el micrófono, por favor. Perdona, perdona. Ahora sí, ahora sí, doctor. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias por la invitación. No, no, muchas gracias a usted. Y un tema muy importante que además puede tener serias consecuencias. Me gustaría que partamos primero dando a conocer qué es una alergia alimentaria. En general, la alergia alimentaria la podemos ver a lo largo de todo el espectro de la vida. Desde los niños pequeños, desde que nacen hasta los adultos. Y en general es una reacción inmunológica a las proteínas de los alimentos principalmente. O sea, ahí podemos tener diferentes manifestaciones en general. ¿De qué manera uno puede darse cuenta, doctor, si es que está en sintonía de algún padre, madre o cuidador? ¿Cómo puede darnos cuenta que nuestro niño o niña puede estar presentando síntomas de alguna alergia así? Desde siempre, o sea, desde los inicios de la vida, estamos hablando de los primeros meses de vida podemos tener sintomatología bastante inespecífica. Estamos hablando desde un niño que se coloca irritable, que tiene muchos cólicos. Y le vamos sumando a algunos otros síntomas como reflujo que devuelva comida o devuelva leche. Un reflujo excesivo de posiciones que a veces pueden ser múltiples veces al día. Diarrea, a veces pueden tener sangre. En general yo voy englobando y tratando de consolidar el diagnóstico de la alergia alimentaria. Esto estamos hablando principalmente en los lactantes, en los menores de 6 meses. Otra sintomatología que podamos tener más adelante pudiese ser vómitos, pudiese ser dolor abdominal cuando seamos niños más grandes. Y la clásica alergia que también puede ser alimentos como también pueden ser algunos otros componentes. Por ejemplo, medicamentos. Son las alergias que realmente todos conocemos de forma clásica que son las urticarias. Que es como tengamos mancha de la piel, roncha o que se le inflama un labio o se le inflama el ojo con aumento de volumen. Claro, eso probablemente es lo que más conocemos. Eso es bien habitual. Es diferente a lo que vemos más frecuentemente en los lactantes, los más chiquititos. Que es el cuadro clínico que les comenté anteriormente. Y doctor, ¿cuál es la diferencia entre una alergia alimentaria y una intolerancia? Claro, es una diferencia que a veces los padres mismos vienen confundidos en general. La alergia alimentaria es principalmente hasta reacciones, como te digo yo, inmunológicas. En general van siguiendo cierto patrón y que nuestro sistema inmune gatilla una reacción en general inflamatoria en relación con las proteínas de los alimentos. La intolerancia son reacciones adversas al alimento, pero que cuando yo consumo el alimento y basalmente, por ejemplo, lo más conocido es la intolerancia a la lactosa. Claro. Yo en el tiempo voy perdiendo esta capacidad de procesar la lactosa, que es el azúcar, la leche, o el azúcar que podemos encontrar en la leche, en el yogur, etcétera, no es una proteína como en las alergias, que provoca reacción en ese momento con las proteínas. El azúcar cuesta procesarla porque no tengo la enzima, una, por decirlo así, como una herramienta mecánica que hace que la lactosa se degrade y pueda ser introducida a nuestro cuerpo. Y como no tengo esa enzima, que está determinada genéticamente, en general la población chilena, el 70% de la población chilena en algún momento puede llegar a ser intolerante a la lactosa, eso determinado desde el punto de vista genético, pierdo esa capacidad de procesar la lactosa y yo puedo generar síntomas después de eso, por ejemplo, dolor abdominal, distensión, que se hinchen, que tengan diarrea. Eso es como la intolerancia y hay algunas otras intolerancias. La intolerancia a la lactosa por lejos es la más conocida. Es la más común, hoy por hoy también hay muchas alternativas en el mercado. Doctor, cuéntenos, ¿cómo se puede diagnosticar este tipo de ciertos elementos patógenos para el cuerpo de un niño o una niña con respecto a los exámenes que hay que someterse, para poder hablar con propiedades si efectivamente es una alergia alimenticia? El diagnóstico en general es bastante clínico. En general pocas alergias requieren hacerse exámenes y eso también es muy importante que lo tengan presente los padres realmente. En los lactantes que tienen estas reacciones que nosotros les llamamos, hay dos tipos de reacciones en alergia alimentaria, unas reacciones que son rápidas, que son estas que yo les comenté anteriormente, que son con manchas en la piel, la urticaria que le llamamos nosotros, y que son inmediatas, a eso le llamamos nosotros, que en general son menores de dos horas o menores de tres horas desde la ingesta del alimento. Ese tipo de alergia o alergia, se pueden hacer algunos exámenes, se pueden hacer exámenes de sangre que se llaman IG específicas, que buscan ver si es que estas células que se llaman IG gatillan para ciertos alimentos específicos, o se pueden hacer unos test que se llaman PRIC test, que se hacen unos mini pinchacitos en la piel, y ven si es que al tener reacción cutánea de estos alimentos, yo puedo estar sensibilizado a estas proteínas de los alimentos. Y los otros tipos de presentación de alergia, que es principalmente estas diarreas, pueden tener mucosidad, pueden tener sangre, que el niño esté irritable, son reacciones que son más bien tardías. En general, después de la ingesta del alimento, son seis horas hasta de repente setenta y dos horas después, o hasta hay pacientes que gatillan síntomas cinco o siete días después de la ingesta. En ese tipo de alergia, que son reacciones tardías, no tenemos lamentablemente exámenes que nos ayuden a hacer el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Uno prueba, sacar el alimento, y después reintroduce el alimento, y tiene los mismos síntomas. Claro, y ahí uno tiene que estar siempre atento, ¿cierto?, a lo que están comiendo. Doctor, ¿verdad o mito?, me gustaría que nos aclare. Por ejemplo, se dice que las alergias pueden aparecer de un día al otro, de un momento a otro. O sea, hablemos de un niño, por ejemplo, que sí consume lácteos, y que de pronto, el día de mañana, ya presenta algún tipo de problema físico, algún malestar al hacerlo. ¿Es verdad? Cierto, o sea, que yo haya consumido mucho tiempo un alimento y en algún momento empiezo a ser alérgico, sí, porque a través del tiempo, de hecho, yo tengo que estar expuesto a las proteínas de este alimento, para en algún momento llegar a ser alérgico. Yo no puedo ser alérgico a un alimento al cual nunca he estado expuesto, ¿ya? Y la exposición puede ser a través de alimento, a veces puede ser inhalado, que yo tenga contacto cercano con las proteínas de este alimento, y yo puedo ser hasta por la vía aérea, que me puedo ser sensible a estos alimentos. Entonces, claro, es cierto lo que tú dices. Puede ser que yo nunca había comido huevo siempre, y empecé a comer huevo y me empieza a provocar alergia. Eso es así. Hay que estar atentos y sobre todo es un llamado para los padres en la primera infancia. Doctor, me imagino que también ahí debe haber un mayor cuidado con respecto, no sé, a la sala cuna, poder dar a conocer esta información también, ¿cierto? Los padres quizás no tienen la posibilidad de estar 24-7 al respecto. ¿Cómo poder entregarles a ellos también las herramientas necesarias en este proceso que debe ser complejo? En este caso es súper importante lo que ustedes comentan, porque los pacientes que tienen mayor riesgo de hacer principalmente estas reacciones más severas, que son, como te digo, llegar a tener dificultad respiratoria por compromiso alérgico, que es lo clásico, como te digo yo antes, tener en la cabeza estos pacientes que llegan a la urgencia con dificultad respiratoria, con roncha en la piel, etcétera, son los pacientes que hacen reacciones inmediatas, los que se hacen estas reacciones rápidas a los alimentos. Esos pacientes que realmente tienen como un bloque de mayor gravedad, pensando en que pueden hacer este tipo de presentación. Los pacientes que son con representaciones más tardías, en los cuales que yo no tengo que hacer exámenes, la mayoría de estos pacientes son con diarrea, con mucosidad, con irritabilidad, con reflujo. En estos tipos de pacientes, digamos, no tenemos un contexto de gravedad. De hecho, es una patología bastante benigna. El 90% de esta alergia en los lactantes, por ejemplo, se pasa el primer año de vida. Así que son alergias que van cediendo en el tiempo. Pero las rápidas, esas pueden que no se pasen a lo largo del tiempo y que van a tener que tener un control evidentemente más prolongado. Entonces, claro, los pacientes alérgicos, cuando van a que se va a hacer la cuna, evidentemente ahí es a veces complejo porque requiere que tengan ciertas restricciones de alimento. Y ahí uno, un poco como médico, trata de hacer todas las ayudas posibles para poder dar informes a la sala cuna de las contaminaciones cruzadas de los alimentos, etc. A eso yo creo que es súper importante. Los padres los saben, en general. Es que, claro, respecto a esa misma pregunta, entonces, solamente el contacto. Por ejemplo, si el tenedor, el cuchillo, yo qué sé, tocaron o estuvieron cerca de algún alimento que le produzca alergia al niño, ya podría ser peligroso. Pudiésemos tener reacción, ya más que peligroso, como te digo, peligroso si en las reacciones rápidas, las reacciones agudas, reacciones rápidas, si tienen un riesgo mayor de hacer una representación de síntoma más severo. En los otros pacientes, claro, más que peligroso es que pueden volver a tener la sintomatología, que a veces es una sintomatología muy desagradable, porque es un niño en el cual empieza a estar irritable, incómodo, más diarrea. Entonces, son sintomatología que es muy incómoda para ver, como padre sobre todo, y incómoda para el niño, evidentemente que no lo va a estar pasando bien, pero sabemos que no es peligroso, que es como bastante benigno, que es un poco el concepto que quiero que se dieran, de ese tipo de presentación de alergias, las que son más tardías. Perfecto, doctor. Con respecto a cuáles serían los alimentos, por ejemplo, más comunes que se encadenan este tipo, cierto, de cuadros alérgicos. En los lactantes, por lejos, la proteína de la leche de vaca es lejos lo más frecuente. No tenemos datos claros de Chile, pero a nivel mundial, a nivel mundial, la proteína de leche de vaca es lejos el alergeno más frecuente, y ahí compiten como segundo y tercero el huevo. Vemos la proteína de la soya también involucrada. Yo diría que ellos son los tres principales, proteína de leche de vaca, huevo y soya. Y más adelante en la vida, estamos hablando sobre el año de vida, podemos tener otros alergenos, como son los frutos secos, maní, y el huevo, que también sigue siendo predominante. A veces también vemos en la literatura trigo, ciertamente mencionado. Pero esos son los principales, en general. Doctor, estábamos hablando de que las alergias se pueden presentar de un momento a otro. ¿También puede suceder lo contrario? ¿Puede que desaparezcan a lo largo de la vida del niño, en lo que va creciendo? ¿Se dan casos así? Es así. Es así. De hecho, las alergias que son en el inicio de los lactantes, con estas representaciones más tardías, como te había comentado antes, el 90% se pasa el primer año de vida. Un mínimo porcentaje queda el segundo año de vida, y esos probablemente contados, pocos que tengamos así, son después del tercer año de vida. Las alergias que son inmediatas, con estas manifestaciones de urticaria, dificultad respiratoria, etc. Son, en general, reacciones que pueden durar mayormente en el tiempo, pero a veces también pasan en el tiempo. Si yo tengo representación de alergia más adelante en la vida, son, en general, alergias que van quedando más en el tiempo. O sea, si yo tengo esta alergia, probablemente es una alergia que poco probable se me hace en el periodo de mi vida. Pero, de todas maneras, ahí están los controles, y uno va, ahí en ese tipo de pacientes, uno va controlando con alguno de los exámenes. Doctor Jorge, consulta. ¿En qué momento, claro, usted decía que pueden desarrollar un cuadro normal de alergia, pero en qué momento esto se comienza a agravar y es necesario acudir a un médico a una urgencia en particular? ¿Nos puede dar algunos síntomas o signos de ya otro carácter más urgente? Probablemente, en los pacientes en que yo tengo, por ejemplo, compromiso del peso. O sea, si un niño que tengo mucha sintomatología en específica, en que tengo compromiso del peso, no, estoy subiendo de peso de forma adecuada, tengo cantidad de reflujo que estoy devolviendo leche, por ejemplo, un lactante múltiples veces al día y que no suba de peso, probablemente son pacientes que van a ser derivados por evaluación. En general, los pediatras, como ha sido la alergia, es una enfermedad en la cual actualmente hay una alta sospecha, pero también hay un sobre diagnóstico de la enfermedad, se deriva frecuentemente. O sea, los pediatras, en general, no solo especialistas, están como bien al tanto de la patología y de la sintomatología. En general, nos derivan o a los gastroenterólogos o a los inmunólogos, dependiendo de la sintomatología y dependiendo de la severidad de síntomas. Pero es también una enfermedad que puede ser manejada por el pediatra o hasta por un médico general bien formado. Entonces, si es bien manejada, doctor, no tiene que tener ningún tipo de problema o consecuencia en el crecimiento de los niños, ¿cierto? La mayoría de estas alergias no tienen, sobre todo, como te he comentado, siempre tratar de irles separándote, estas alergias. Ninguna realmente tiene, en general, un compromiso del crecimiento. Hay ciertas enfermedades alérgicas que sí pueden tener compromiso del crecimiento, que son cosas bastante infrecuentes, realmente. Pero la mayoría no tienen compromiso del peso, son pacientes que se desarrollan completamente normal y, en general, no tienen ninguna afectación en el futuro de los pacientes. Y eso también es importante en lo presente, que no tiene una asociación clara con ninguna otra enfermedad. Salvo que el contexto alérgico, por ejemplo, familiar, genético, si yo tengo hermanos que han tenido dermatitis atópica, asmáticos, rinitis alergia, tiene más riesgo de tener un familiar con alergia, ya sea cualquier tipo, ya sea alergia respiratoria, alimentaria. Eso también hay que tenerlo presente. Eso sí, la carga genética es importante. ¿Existe, entonces, una predisposición al respecto, doctor? Pienso en el mercado, porque antiguamente no existían muchas alternativas para poder suplir, por ejemplo, la leche de vaca, ¿cierto?, común y corriente. Ahora podemos acercarnos a un supermercado, etc., y podemos encontrar una amplia variedad, una gama de alternativas con respecto a eso. ¿Siente que hay avances hoy por hoy? Nosotros en Chile somos un país realmente beneficiado con las políticas de salud pública, porque los pacientes alérgicos a la proteína de leche de vaca, en la actualidad existe un beneficio, ya sean FONASA o ISAPRE, de poder acceder a las leches especiales de alergia a la proteína de leche de vaca. Y tenemos dos tipos de leche, y estos pocos países del mundo tienen este beneficio realmente. En general, nuestra política, la política pública de salud en relación a esto es bastante bueno y genial tenerlo, porque antiguamente los pacientes gastaban mucho dinero, o sea, estamos hablando de que cada atarro de este tipo de alergia especial pueden llegar a tener, van a salir 30.000, 40.000, hasta 60.000 pesos cada atarro, y antes gastaban por lo menos 400.000 pesos mensuales los pacientes y los papás para poder, y para nosotros también como médicos era complejo, porque poder hacer el diagnóstico y llegar al diagnóstico, y después decirles si es alérgico y saber que tenía que gastar esa cantidad de dinero era un peso a nuestra mente también como médicos, de poder hacer esta carga a los padres. Así que sí, y además hay otras fórmulas también en el mercado que también han ido aportando en los pacientes alérgicos. Y doctor, ¿qué pasa si una alergia no es tratada a tiempo? ¿Cómo te digo? Esta, las alergias que son de presentación más tardía, sobre todo en los lactantes, tratando de hablar un poco de la parte pediátrica mía, ¿ya? Sí. Hay muchas que están desapercibidas en general en la época pediátrica, y probablemente eso pasaba antiguamente, que no se sabía mucho de alergia, estamos hablando hace, no sé, 20 años atrás, en los cuales era un niño que era irritable, que a lo mejor lo trataban de mañoso, y que probablemente tenía un poco de diarrea, y que como no se sabía un poco de alergia, era un niño que pasaba de forma tranquila durante los controles, las mamás la tenían que arreglar con su sintomatología, y se dían solo en el tiempo. Y eso es súper importante, porque como te comentaba anterior, el 90% pasa a lo largo del primer año de vida, probablemente esos pacientes se mejoraban solo en el tiempo. Y de hecho, las guías actuales tratan de que tenga una sintomatología que se vayan sumando en las diferentes áreas. Mucho reflujo, las cacas diferentes, que pueda tener sangre o no, que tenga mucha irritabilidad. Y si yo voy sumando factores, ahí yo enfoco el tratamiento. Pero si yo tengo a lo mejor sintomatología muy leve, o a lo mejor tengo, por ejemplo, los pacientes clásicos que nosotros vemos en la consulta, que nos derivan, es que tienen mucosidad en la caca, claro, de esos pacientes no vamos a ir a tratar un solo síntoma. Voy a tener que tratar un paciente desde el punto de vista integral. O sea, hay que tratar el paciente, no a la deposición del paciente. ¿Se entiende, no? Entonces, yo creo que cada vez se ha ido aprendiendo más del tema, y vamos tratando de perfeccionar nuestro tratamiento, al final. Maravilloso, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por querer estar aquí en tu conexión matinal. Sentimos que es un tema importantísimo para las personas que puedan estar en sintonía. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nos vamos entonces a una pausa comercial y de regreso todo el sabor de la bachata se hace presente aquí en el estudio de TBR. No se despeguen. No se despeguen.